¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les traigo el nuevo spam en Classroom Glance para Ayuntamiento 13 principalmente, ataque masivo de Yetis, la nueva tropa con 8 terremotos, incluso 12, les voy a mostrar un ataque donde un jugador usa 12 terremotos, increíble la apertura que hace en la aldea con esos 12 terremotos. Sobre todo contra diseños anti 2, estos diseños que son más amplios, son más aptos para atacar con esta combinación, aunque también se pueden planear bases anti 3, que en teoría son las más difíciles de sacar de 3 estrellas, ahorita lo vamos a ver. El ataque no tiene la gran ciencia, como un ataque masivo de alguna tropa spam, como anteriormente era el Bowage, el HPV, vemos que como hacen las aperturas importantes hacia las infernales, hacia el Águila de Artillería, obviamente hacia el Ayuntamiento, con esos 8 terremotos y aprovechar la máquina de sedio, la de Estrozamuros principalmente, para hacer la apertura de la muralla restante. Y básicamente es un festín para las tropas en el centro, para los héroes, esqueletillos, bueno, los mini Yetis que lanzan los Yetis al ir sufriendo daño. Vean las repeticiones, vean los ataques chicos, y es, se ve brutal, bastante efectivo y sencillo. También quiero aclarar que de igual manera las bases no están completamente al máximo. Bueno, esta creo que de Castañeda Dami sí es una aldea al máximo, vemos las defensas con el nuevo nivel. No vi bien si el Ayuntamiento ya tiene la quinta estrellita, pero creo que es una aldea que ya está un 80-90% maxiada, ¿no? Entonces el resto de ataques de aldeas no son completamente al máximo, aunque también los atacantes no llevan sus héroes o todas sus tropas al máximo, así que se compensa un poco. Pero, increíble, no es novedad que los Yetis actualmente en Ayuntamiento 13, o este ataque está bastante roto. Sobre todo contra diseños anti-2, como ya lo he mencionado, que bueno, estas aldeas tienen mucha apertura, ¿no? Tienen paso libre para tus héroes, no hay tanta muralla para que se estanquen, que también ayudan mucho los héroes obviamente a ir limpiando, tanqueando de cierta manera. Las tropas principalmente, pues sin muralla, todos los carriles que tienen, son un, bueno, serán un festín, sumándole la apertura que puedes hacer con 8 terremotos, increíble. Bueno, aquí tenemos un diseño anti-3 y observar, que es básicamente la misma combinación, sobre todo nos estamos fijando en los terremotos, que se llevan 8, la cantidad de brujitas, de Yetis, unos cuantos goleritos. Y vean la apertura que ha hecho, hay que ir por 3 estrellas, entrando por el lado contrario al Ayuntamiento, que en teoría así se deberían atacar las aldeas anti-3. Aunque con ataques de spam, aunque entres por el Ayuntamiento, tienes bastante probabilidad de que te saques las 3 estrellitas, ¿no? Pero aquí, vemos aquí a Lady Bella, que entra por el lado contrario al Ayuntamiento, hace esa apertura perfecta ahí con esos terremotos. La máquina de asedio, vean como, va tanqueando más que nada, porque creo que no era necesario introducirla por esa zona. La máquina de asedio va funcionando como tanque, aunque los Yetis tanquean bastante, los héroes, unos héroes de nivel 60, 70, tanquean muchísimo en el Ayuntamiento 13, sin duda. Y observar cómo llega hasta el centro de la aldea, ese carro llegará hasta el Ayuntamiento, se lo va a hacer sin mayor problema. Atacazo, sin duda, sobradito, al final, bueno, todas las limpiezas nada más, se le distribuyen bastante bien. O bueno, más que nada, creo que ya las ha distribuyido esas brujitas y unos boleros por las 9, directamente, hasta las 12, para ir limpiando toda la orilla de la aldea, de esa parte, esos edificios que estaban por esa zona, fuera de la muralla, ¿no? Atacazo también, contrabase anti-3, sin mayor problema, vemos cómo la revienta prácticamente con esos 8 terremotos. El ataque de Yetis, que tampoco es un ataque masivo de Yetis, ahorita al final les voy a mostrar uno donde sí es un ataque masivo de Yetis, como lo dije al inicio. Pero aquí vemos que lleva una combinación, hasta cierto punto, bueno, aunque sea spam, pues combinación híbrida, porque lleva boleritos, lleva brujas, Yetis, lleva suficientes tropas, aunque pues es sencillo, no tiene tanta, como que, como les puedo decir, tanta estrategia lanzar los terremotos. Obviamente su estrategia lleva, porque para que tú veas que esta aldea cae de esta manera, pues tienes que hacer una buena lectura. Entonces, digamos que, de cierta manera, lleva estrategia para que hagas una buena lectura, cómo hacer la apertura con los terremotos, por dónde entrar. Los hechizos también restantes serían clave, las dos rabias que se llevan. Y, bueno, vamos a ver otra vez otro ataque de Chani, que en este evento, en esta guerrita, se hizo six-pack. Vean el diseño, nuevamente anti-2, son diseños abiertos. Vean los terremotos, cómo abre la infernal, bueno, la zona para los infernales que están ahí encerradas con la muralla. Aparte, les hace un poquito de daño. Aprovechando también el daño de los terremotos hacia los edificios, el poquito de daño que le pueden infringir, pues es bastante recomendable, ¿no? Deja tocadas ahí esas infernales, se ahorran un golpe menos las tropas para eliminarla, así que un segundo o dos segundos de daño a las infernales puede ser esencial, al final de cuentas. Y, nuevamente, máquina de aseo para abrir la primera línea de muralla, tanqueando también los lanzas, los yetis, las brujitas, bien distribuidas a lo largo de, a lo ancho de la aldea, y van barriendo. Esto, básicamente, observar, observar el ataque. Esto parece, literal, una barradora, ¿no? Cómo van algunos boleritos, algunas brujitas por la parte de afuera de ambas esquinas, por el medio van los héroes, yetis, boleritos, haciendo destrozos completamente. Brutal, sin duda, el ataque de yetis en Ayuntamiento 13, como les digo, no es novedad, ya se está viendo en el meta. Es cierto que hay que esperar algunas semanas más para que ya empiece, digamos que el competitivo, o más que nada empiecen a ver aldeas TH13 al máximo, buenos diseños anti-3, en torneos, en SL, en Grand Wars Leagues. Y vamos a ver qué tan potentes realmente son los yetis, aunque creo que se va a ver mucho pleno. Se está viendo que están fuertes, habrá mucho pleno, estoy prácticamente seguro que los yetis serán como el HPV hace algunas semanas. Se verá bastante, será un ataque bastante confiable, al menos para asegurar los estrés con buen porcentaje, y pues con suerte pleno, o sin esforzarte demasiado en la lectura, puede ser pleno. Bueno, vamos a ver este ataque que les había comentado. Este sí es un ataque masivo de yetis, observad, 14 yetis, 12 terremotos, increíble. Esto, esto sinceramente es increíble. Bueno, igual la aldea, realmente la aldea de Tavo, vale, para guerra no es nada buena. Esto, incluso con un HPV, podría caer de cierta manera, teniendo cuidado de entrar hasta el Ayuntamiento, obviamente, porque no se te desvía todo y, bueno, te complica todo. Pero, bueno, esto es una aldea abierta, estas aldeas son malas para el spam, lo siento Tavo, pero es la realidad. Estas aldeas así, con algún anillo circular o cuadrangular, sin muralla prácticamente, es un festín para cualquier ataque de spam, sinceramente. Este HPV, este masivo de yetis, valquirias incluso, porque no hay muralla para estancarse las tropas. Y es que lo impresionante han sido los 12 terremotos que me han gustado. De hecho, no he visto que le haya sacado tanto provecho a los 12 terremotos, entre comillas, porque no ha abierto tanta muralla, porque no hay muralla en el medio. Pero, digamos, que la muralla que rodeaba el Ayuntamiento, las Infernales, pues la ha destruido, más bien, ha hecho la apertura a los pasillos para que las tropas, básicamente, entren, literal, barriendo la aldea, sin que tengan que rodear un poquito, no desviarse, ir prácticamente parejo, ¿no? Barriendo a la misma línea, es como lo ha hecho. Eso es lo que han hecho los terremotos, ahí abriendo toda esa zona. También, el detallito que me ha gustado es la doble apertura con rompemuros en una sola línea de murallas, una parte por las 12, la otra por llegando a las 3, ahí para introducir sus yetis, sus tropitas, y en medio, justo por las 2, podríamos decir, ha introducido la máquina de asedio, la cual hacía la apertura, ¿no? A ver, al final de cuentas, lectura mínima estrategial la tiene, porque, a ver, no es como que haya puesto los dedos allí en la pantalla y ha dejado ir todo y listo, ahí se salió el juego y ya cayó pleno, tampoco. Y ahí ha hecho, ¿cómo les digo? Pequeña lectura, buenas, las tiene en este tipo de ataques de spam también, de tener la visión, la lectura de cómo vas a atacar a una aldea, cómo aprovechar alguna tropa que esté bastante rota contra ese diseño que se puede prestar demasiado, ¿no? Bueno, pues chicos, básicamente esos son ataques que le extraía el día de hoy, les dejo de poner este ataque de castañeda a Dami, que me ha parecido muy bonito, muy curioso. También es ataque de spam, podríamos decirlo, porque lleva brujitas y boleritos, pero, pero, ya vieron lo que lleva. ¿Cuántos han sido? 5 golems de piedra, ¿no? Curioso, lo grabé y lo quería mostrar, chicos, aquí para que lo vieran, porque pobres golems, nadie los usa en TH12, nadie los usa en TH13 mucho menos, en TH11 apenas a veces, en TH10 sí se usa, en TH9 obviamente sí, pero en TH12 y 13, el golem de piedra, el golem de toda la vida, o sea, el golem original, el golem de hielo, tú no eres un golem, antes eras un yeti, o así te llamaban, el golem original de toda la vida en TH2 y TH13, nadie lo usa, al menos en el competitivo, en torneos, con trabajos de 33, casi nadie lo usa, chicos, y eso, quién sabe, bueno, es que no es tan inútil, hay tropas que tienen una doble función, que nada más tanquear y súper lentos ahí para hacer daño a las defensas, no hacen daño, su función es tanquear, ni porque le han metido ese triple golemita a la hora de reventar, lo siguen utilizando, pero me ha parecido curioso y dije, vamos a mostrar este ataque, con esos golems ahí de piedra, haciendo, está siendo bonito ahí su función, y listo, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les sea de utilidad para sus estrategias, en el Ayuntamiento 13 sobre todo, en el Ayuntamiento 12 lo estoy probando también, estoy viendo que está fuerte, más hay que ir controlándolo un poquito, y próximamente quiero traerles contenido, bueno, estrategia de TH12 con yetis, vamos a ver que tan fuertes, en TH13 no hay duda que están muy fuertes, aquí tienen algunas muestras, sobre todo contra las anti-2, esto les puede servir mucho para guerras random, guerras de CWL, donde hay mucha base anti-2, para torneos, para ligas, ahí se manejan anti-3, pueden ver que es posible plenar anti-3, haciendo buena lectura, obviamente, y que el diseño se preste, claramente está, pero contra anti-2, en random sobre todo, creo que los yetis están sobradísimos, ignoren ahí ese gallo que se me acaba de salir. Pues chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, suscribirse, dejar un buen me gusta, seguirme por redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, que las tienen en la descripción de este video, y bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós, chau chau.